El integrante del dúo mexicano Río-Roma, José Luis Ortega, aseveró que el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es un ejemplo de la unión que deben tener los pueblos. Lo que queremos es expresar que este festival, por ejemplo, es un gran ejemplo de que la música es un lenguaje universal, que la música es unión, es el conjunto de comunión de pueblos. Los hermanos José Luis y Raúl Ortega, que recibieron un disco de oro por ventas de sus discos en Chile, integran el jurado internacional del Festival de Viña del Mar, donde se presentaron la mexicana Jazz Reyes, el chileno Daniel Parragués y Danay Suárez de Cuba. La representante de México subió al escenario para interpretar el tema Cielo en Llamas, la cual deberá competir con composiciones de Chile, Colombia, Cuba, España e Italia. Con información de Julio Bright e imágenes de Alonso Sepúlveda, enviados Notimex. ¡Gracias!